De verdad me siento un poquito viejita porque yo estoy en la última chapter de mi carrera en mi vida. Yo estoy en boxeo por 16 años. Bueno, en total 23 años, pero peleando 16 años. Y boxeo es mi vida. Yo solamente sabe de boxeo. Si yo puedo ayudar a los jóvenes, las mujeres, por el futuro de ellas, eso me siento muy contenta por eso. Yo siempre quiero hacer cosas en boxeo porque esa es mi vida. Quiero seguir hablando las puertas para todos los jóvenes y las mujeres. Yo quiero ser un... I want to be able to give back to them. Porque yo trabaja muy duro en este deporte. Este deporte en el principio no fue muy bueno para nosotros. Y ahora mismo, Cristal, en su debut, ella... para pagar mucho dinero para el debut. Yo... I fought for a lot of fights to get what she got. Y... to have opened those doors for those young girls. Siempre he estado muy orgullosa en ellos porque esta isla es muy pequeño, pero salen muchos corazones, muchos de todo. Y ahora tengo como cinco campeones. Y yo creo que nosotros necesitan más. Hehehe. Hehehe.